Tenemos el honor de que esté sentado acá en la mesa con nosotros, Roberto Musso. ¡Bienvenido! ¡Hola, hola! Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Qué grande! Muchas gracias por la invitación. Tenemos acá... Nati es fanática mal. Sí, sí, sí. Nati es fanática mal. Sí. ¿Lo han contado? Barbie hoy no tenía que venir y vino. Pará, yo también. No sé por qué me estás dejando afuera. Pará, estoy yendo en orden. Estamos hablando de orden de fanatismo y locurita. Y otra gente que tenía que haber venido y no vino. ¡Ja, ja, ja! Este, che, pero bueno, gracias. Gracias por venir. Un placer, la verdad. Tenés un par de fechas. Vierna 28 de octubre, Club Floresta en Tucumán. Sábado 29 de octubre, Quality Espacio en Córdoba. Estuve ahí, está bárbaro ese lugar. Sí, divino. Domingo 30 de octubre, Amfiteatro Municipal Rosario. Jueves 3 de noviembre, Movistar Arena, Buenos Aires. Eso es tremendo. Vamos a estar ahí. Terrible, mira. Es buenísimo Movistar Arena. Y después seguimos ahí. Hay unas cuantas más que salieron ayer en Mar del Plata, en La Plata. No paran de laburar, loquito. No, no, y aparte ahora ya nos vamos, mirá, nos vamos la semana que viene para Asunción. Tenemos un chocón en Asunción, Santiago de Chile, Guayaquil. Después nos vamos para casi dos meses para Perú y para Colombia. Conquistando Latinoamérica. Qué lobo. A la vuelta me echaste. Mi casa no... Después de tantos años te sigue flasheando salir del país y lo que se genera. Es que la banda, nosotros con el cuarteto desde que empezamos a tocar, que éramos adolescentes, te digo, la banda se hizo tocando, tocando a full en lo que era en aquel momento el underground Montevideo. No, bueno, ya Montevideo es underground, ¿no? De por sí. El rock en aquel momento que lo era. Y tocando en esos lugares fue que se foguió la banda. Y hoy por hoy, ya te digo, 30 y pico años después, lo que más nos gusta a nosotros es tocar. Y te digo, tocamos, vamos a hacer shows en México o en Colombia, en las ciudades importantes, pero hoy también hacemos lo que nosotros llamamos la gira de la sudamericana, ¿viste? Que más, Pasto, Barranquilla, todo eso que también está buenísimo. Tremendo. Sí, ¿cómo se va dando? Tipo, bueno, arrancan en Uruguay, después pasa a Argentina. O sea, ¿tienen registro de cómo fue que se dio el contagio, digamos, que se hace internacional o es de repente? Es que es muy rara la... Si vas a acercarte, robo el emisio. Es que es bastante rara la trayectoria del cuarteto. O sea, somos raros nosotros, cuídate vos la historia también. Bien, empezamos como un hobby, nosotros éramos todos universitarios en aquel momento y empezamos siendo un grupo de tocar y de divertir jóvenes de la Facultad de Ingeniería que estaba haciendo yo, de Santi Tabela que está haciendo arquitectura y todo eso, y así nació un poco el público. Y en cada país que empezamos, vos sabés que también, como que el primer público que se acercó a la propuesta era público universitario más bien, ¿no? Después obviamente, como todo se va haciendo más masivo, se va diversificando más. Nosotros realmente, la apertura grande fue con Raro en el 2006. Ya éramos una banda establecida en Uruguay y todo, tímidamente aquí en Buenos Aires, sobre todo en Noticia ni Argentina, pero en Raro como que se dio simultáneamente. Nos empezaron a llamar de Colombia, de México, de che, la canción de Damián, la de ya no sé qué hacer conmigo, qué buena que está. ¿Qué año fue eso? 2006. Yo los conocí a partir de yendo a la casa de Damián, que había explotado, y que me acuerdo que en MTV estaba todo el tiempo, y uno estaba todo el tiempo cantando la misma canción. En ese momento, si estabas en MTV, estabas pegado. Sí, y la pasaban todo el tiempo. Ahí fue cuando yo, por lo menos lo siento de afuera, que siento que fue el boom. Porque ahí todavía internet no estaba tan desarrollado. No, no, no. Era MTV, por eso. Ya no sé qué hacer conmigo, ¿se acuerdan del video que tiene las letras? Sí. Fue uno de los primeros videos. Hoy Lyric. Lyric, claro. No sé si no. No, nada. Buenísimo. Y tenía mucho peso los carnales de cable. Que hoy ya no, no, no. Que de hecho estaba al top. Que te mostraban todos los días el ranking. ¿Quién hacía subir y bajar eso? No sé, mi tía. No sé. Porque todo el tiempo era el puesto. ¿Quién votaba? Claro. ¿Cómo lo medían? Yo no voy a decir nada, me hago un gesto acá. Ah, no entendimos. Che, Robert, perdón. Y en ese momento, ¿a ustedes cómo les llegaba? Porque hoy con las redes sociales es muy fácil darte cuenta. Che, estoy pegando en tal lugar. Me están conociendo. Pero en ese momento, ¿qué te llegaba? Y era dificilísimo. Yo digo, yo me acuerdo cuando salió ahí el 2006. Estábamos nosotros ensayando una vuelta. Me llama mi hermana por teléfono. Y me dice, che, Robert, estoy viendo acá en el canal Sony. Entre Despera de Housewife y Betty la Fea. El video de Damián. Aparte Sony, que era un canal que no era específico. No era el canal de la música, ni Match Music, ni MTV. Entonces, a partir de ahí, en ese momento la gente nos mandaba mails. Empezaron a caer mails. Ah, mirá. De Honduras, de Nicaragua, de Guatemala. Que nos veían ahí. Y ahí decimos, está, algo está pasando acá. Sí. ¿Para, perdón, se reflejaba en la venta de discos? O sea, porque ustedes tienen un reporte. En ese momento se vendían discos. Ahora ya no tanto. Sí. Pero tenían un reporte como, che, se están vendiendo tantos discos allá. Che, nos están pidiendo muchos discos de Honduras, de no sé qué, Colombia. Sí, ahí estamos con la, con Emmy Music, viste, de España. Que, bueno, algo sabía desde el reporte. Pero más que nada, ¿sabés lo que nos llamó la atención? Es que nos empezaron a llamar de ir a festivales. Ahí va. Claro. Un festival para ir a Bogotá. Un festival para ir a México. Si me llaman es porque hay alguien que no quiere escuchar. Exactamente. O gente que nos quería firmar, viste, por X razón. Viste que hay muchas bandas como que les empieza a dar paja, dicho de alguna manera, el tema con el que más lo vinculan. Claro. ¿Les aburre o no les gusta quedar como tan reducido a un solo tema? ¿A ustedes con Yendo a la Casa de Damián les pasa o cero les encanta y aguante? No, no, cero porque ¿sabés qué pasa? Si vos vas a, nunca, me encantan las encuestas a mí, ¿no? Si llegas a hacer una encuesta un día de la gente que va a un show del cuarteto y preguntarles qué canción esperan tocar, no te miento, deben decir 25 canciones. Claro, no es que... Y me quedo corto capaz, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí hay gente que capaz que nos conoció por Siendo a la Casa de Damián. Sí, pero es la puerta. Hoy, aparte, yo, el otro día que se cumplieron 15 años de raro en el 2020, ¿no? Wow. Escuchás, hacía tiempo que lo escuchás, lo escuchás y parecen canciones súper frescas que podían haber salido la semana pasada, ¿viste? Y la verdad que en el show, a mí no me cansa nada, a ninguno de los integrantes nos cansa tocarla. Y, de hecho, el repertorio que tenemos es un repertorio muy cercano en el tiempo. Como que hacemos una banda que tenemos un montón de años, no hay canciones más viejas de 15 años. Tienen estimado cuántas veces la tocaron en vivo. Porque el otro día yo estaba viendo algo de Guns N' Roses que decía, los cinco canciones que... Y, ponele, Welcome to Jungle fue la canción que más tocó Guns N' Roses, la tocó 937 veces, ponele. Yo te iba a decir, esos datos me parecieron tremendos. Pero, ponele, ¿en todos los shows la tocás? Está en todos los shows. ¿100% no vas a decir uno que digan ese? No. O sea, no. Es que la gente también... No, si no la tocás me quedo gritando. Lo que pasa, ya quedó como un final icónico. Esa es la canción que quedó de despedida y que tiene también una función de final de cierre de broche de oro del show, digamos. Es espectacular. Pero hay bandas que no te tocan la... Te dejan con ganas, ¿viste? A propósito. No sé, divido. A veces, mollo, ¿qué ves? No te la toca en shows también, ¿viste? Es como que lo eligen también, sí. Capaz que somos demasiado complacientes. No, pero siento también que debe ser re emotivo porque ahí, como un poco empezó todo, entonces te lleva, no sé. Como agradecimiento también. Hay más cosas que pasa también, como han salido, yo te digo, capaz que teníamos solo esa canción que conocía la gente. Bueno, ahí sí, capaz que estamos repodridos de tocar y no nos tocamos nunca más. Claro, claro. Pero es una más en el show, ¿viste? Total. Y hay canciones que, bueno, que han tenido el lugar de yendo a la casa de Damián en el 2005 que lo tienen ahora otra. Porque aparte las canciones nuevas, yo que se las dejué, estaba hablando de la computadora. Porque no tiene nada que ver, que es otro formato distinto. Y hoy por hoy es inevitable que la toques en el show y la gente la quiere escuchar. Ustedes tienen algo que a mí me pasó en el Quilmes, que tienen letras como muy largas y entre que uno está saltando y todo, te quedás sin aire. Yo estaba en eso como diciendo, bueno. Que cantar, saltar. Sí, cantar, saltar, empujar de la tipo, bueno. Pero uno de esos ojos soy yo, decíse. ¿Qué? No, yo. No, porque yo también. Sí, sí. Un poco también. Sí, yo a veces me pasa también, cuando más veterano estamos, hacemos show más autoexigente. Claro, sí. Ojalá esto yo lo hiciera cuando teníamos veintipico de años, ¿no? Pero yo a veces también, aparte de las letras y todo, hay que estar pendiente del show en general. A veces que me olvido de algún pedazo de letras, yo me basta con mirar a una persona y leerle los labios. Ah, sí. Ahí me engancho. Porque se cantan todas las canciones de principio a fin. Qué buena onda. Te estás llamando, ¿eh? Te digo acá. Uy. ¿Qué? Te estás llamando. ¿Dónde estás llamando? Bueno, pues allá. Mi tía, mirá. Mi tía. Mi tía. Mi tía. Atendé las al aire, si querés. Ah, después la tía. Es una larga historia. Pero te digo, nos ha pasado ahora que venimos, por ejemplo, de Panamá, de Costa Rica, que son lugares más, obviamente, acá con ustedes compartimos un montón todo, digo. Sí, sí, sí. Códigos culturales, lingüísticos y todo. Pero a veces que vamos un poco más lejos, te preguntás más, bueno, ¿cómo llegó acá, ¿no? Claro. ¿Cómo está todo el mundo cantando? Yo qué sé. No llora, ¿no? La canción de mi hija. En Panamá, en Costa Rica, en Cuenca, en Arequipa. Yo la verdad que me emociono. Claro. Escucho a ellos y me pegan un canal de la emoción rarísimo. Che, estaba pensando, hoy en día se habla mucho de la generación. La generación de cristal en el sentido de que hay como quizás poca tolerancia a ciertos chistes o ciertas cosas. Ustedes siempre fueron como medio barderos de alguna manera. ¿Tuviste algunas canciones que dijiste, che acá, esto no lo quiero cantar más, me bajo? ¿O fueron cuestionados? Yo estuve leyendo, ponerle con El Día que Artigas se emborrachó, como que tuvieron un par de quilombos. ¿Cómo te afecta eso? ¿Con qué canciones estuvieron bardo? Y que han cambiado los tiempos. ¿Sí? Es así. Uno va creciendo. A mí sí me ha gustado escribir también desde mi edad biológica, espiritual y psicológica que tenía. Entonces, obvio, las canciones que escribía cuando era más joven no me motivaban lo mismo que ahora, hablando de Noyola, por ejemplo, nunca hubiera escrito una canción sobre la paternidad sin haberlo sido. La canción de Artigas se emborrachó. Es buenísima. No la escribiría ahora. ¿Sí? ¿No lo harías? No, hoy por hoy no. Por aparte porque ya está. Eso es a lo que voy. Mucha gente que dice, está, las canciones de los noventa, que era otro contexto totalmente diferente. Ustedes todos serían ni nacidos o re chiquitos. Era un contexto totalmente diferente. Nosotros veníamos de una generación que habíamos medido adolescencia en dictadura militar. Viste, que entramos a la universidad, que era totalmente diferente a como entás hoy a la universidad, por un momento donde con 18 años lo que estaba prohibido hacía tres semanas se volvía lícito. Sí, 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 libertad. Y entonces teníamos muchas ganas de gritar, de expresarnos, de... Había una ebullición cultural, no solamente musical, sino de artes visuales, de artes plásticas, de lo que se imaginen, digamos. Entonces, es difícil compararlo con los tiempos que estamos ahora. Y en ese momento surgieron un montón de canciones que me movilizaban y que me encantaban. Y yo creo que los chicos de aquel momento los escucho a ver y me parecen que son maravillosos. Pero bueno, hoy la verdad que me motivan otras cuestiones, viste. Y yo creo que eso la gente lo ha aceptado. Y me da la impresión como que se sigue acercando. Y ustedes lo saben, un montón de gente joven. Recontra la banda. Que dicen, bueno, parece que estamos haciendo la cosa bastante bien. Sí, sí, sí. Yo te quería preguntar, ¿cómo es el proceso de creación de las letras? Porque aparte, leí, sos escorpiano, y son como súper profundas y súper intensas. Y hay como un análisis detrás. ¿Cómo es ese proceso de creación? Y cómo es el momento también, o sea, hay momentos donde te sentís tipo trabado. Porque como decía Nati, las letras son larguísimas y son re intensas. Entonces, no sé, te sale de taquito. A veces lleva varios días. Hay momentos donde te trabas, ¿qué haces para destrabarlo? Aparte, son letras muy coherentes. Como que todo tiene sentido, ¿no? Es que, o sea... Sí, tal cual. Sí, sí. Perdón, escorpiano e ingeniero, aparte, ¿no? Las dos cosas de lo obsesivo. El nombre del próximo alumno acá tenés. Escorpiano e ingeniero. Qué bueno, bueno, bueno. Qué bueno, bueno, bueno. Obsesivo, ¿no? Súper rutinario, esquemático, todo eso. Sí, sí, yo después te voy a preguntar qué terapia se hace. Pero primero la anterior. No recuerdo ninguna. Creo que hay psicólogos que me están, que quieren pagar para la que vaya. Al revés. Al revés. ¿En serio, pará, no haces ninguna terapia? No, no. Ahora no. ¿Pero ni psicoanálisis ni nada? No. ¿Siendo escorpiano y escribiendo esas letras? No, dejalo tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no es ingeniero? ¿Por qué tienen que hacer algo? Porque hay como alto análisis. Acá estoy sacando letras en fila, aparte, ¿eh? Claro, claro. Total. No, mirá, lo que me preguntabas. En realidad a mí me gusta partir de un concepto. Hay colegas que sé que, obviamente, que tienen una inspiración por una frase o te sentás en una noche de luna a tocar la guitarra. Sí, el desamor. Siempre denominador común. Hay canciones fabulosas y maravillosas y yo siento terrible envidia porque realmente no lo puedo hacer. A mí me cuesta mucho eso, encontrar un concepto del que hablar y después desarrollar la canción de, bueno, ¿cómo lo voy a contar esto? Desde un punto de vista de primera persona, de un relator, de buscar una vuelta de tuerca interesante. Voy de ingeniero todo ese análisis que haces. Y estoy mucho tiempo, y como vos decías, estoy cada frase o cada palabra. Tiene un sentido. Y que no me lleve la canción para un lado que no quiero. Perfecto. El hecho de a veces buscar que rime, digo, porque yo tenía esa pregunta. Primero decís, bueno, quiero decir esto, ¿qué palabra para decir esto me rima? O a veces aparece la palabra por la intención de rimar y eso te lleva a la historia. Las dos cosas. Yo tengo, antes que estuviera tanto la parte de las computadoras, tenía una libretita donde me anotaba en manuscrito una idea que tenía, una palabra o algo. Con el cordero de los años me pasaba que me anotaba algo y ya perdí mi letra y no entendía lo que había escrito. ¿Qué dije acá? Entonces tengo un archivo en la compu que se llama papelito.doc justamente. Me gusta. Entonces me anota algunas letras, algunas palabras que me interesarían y todo. Y vos sabés que el ejercicio, como vos decís, está interesante. Tanto el de, si me falta una palabra o una frase, buscarlo ahí, que tengo ahí, o el inverso. Viste que a veces hay procedimientos que vos decís, quizás partir de algo mero minimalista. Vos decís, bueno, yo de estos dos elementos quiero hacer una canción. Capaz que tomás todo un mundo interesantísimo. Justamente que la limitación te da mucha más proyección. Sí, como más zoom, dentro de eso, más detalle. Siempre preguntamos esto a los artistas que vienen porque me parece loco cuando vos escribes una canción y decís, esto va a ser un hit. Viste, te das cuenta de antemano, esto va a ser un hit, va a pegar, o de repente vos pensás, esta va a ser un hit y la pega otra por otro lado. Decís, mirá, esta no tenía pensado que... Te contrato con una pregunta. ¿Alguien te dijo que sí? Nos dijeron algunos que sí. ¿En serio? Mirá. Y que a veces la que creen que va a ser un hit no termina siendo la hit. Eso más. Pero que realmente que alguien en un momento decís... Como la fórmula. Bueno, Elvisa... Lo voy a romper. Bueno, yo supongo que Elvisa Ratt dice, es, es. Puede ser, a él le creo, a él le creo. No pasa un poco que vos internamente sabés que va a ser un hit pero no lo querés decir para no quemarla. Entonces decís, bueno, vas, vas, haces el dolor, ¿viste? Y dices, bueno, no sé, no sé, que no soy lenta. O cómo elegís cuál es el corte del disco. Porque un poco, no te digo que tenés que hacer ese razonamiento, pero decís, esta tiene que ser la canción que lleva adelante el disco, el concepto, no sé qué. Te soy sincero que, mirá, que nunca me pasó. Esta con las canciones, por ejemplo, de Raro, que vos decís, bueno, la de Damián y ya no sé qué hacer conmigo, por ejemplo, que son más emblemáticas. Yo cuando las terminé, que había hecho la maqueta en mi casa, yo siempre como que hago la canción entera, me grabo el demo en la computadora. ¿La grabás vos todo ahí? Sí, le meto mucha información y luego entre todos vamos descantando y todo. Y yo les dije aquello, che, hay unas canciones que me parece que están buenas, hay otras, que eran estas, que son re raras, ¿viste? Que a mí me encantan artísticamente, me encantan, pero no sé qué futuro pueden tener porque duran como cinco minutos. Sí, sí, como que flasheamos. Y claro, se las mandé y al otro día, tanto ellos como el productor me dicen, vos, Robert, estas son las que están buenas. Las otras, ¿viste? No tenía la menor idea, realmente. Sí sabía que me parecía que había algo. Sí, que era algo distinto, que les llamaba la atención. Pero no tanto. Y nunca te pasó que de repente te sorprendió que la rep es un tema que no le tenías mucha fe, que decís, bueno, este lo metí desde el cuarto. O sea, este lo meto para rellenar y de repente, ¿tuki? Sí, ¿sabés con cuál me pasó? Pero no fue tanto, yo fui Santi Marrero, el tecladista, que me dice, che, Robert, tenemos que tocar lo malo de ser bueno. Es un temón. Que yo lo tenía como tal. ¿No te gustaba tanto? Me gustaba, me gustaba, me gustaba, que no pasaba mucho. Y me dice, no, no, hay que tocarlo. Y hoy es la canción más escuchada del cuarteto. Es muy espectacular. Punto para Santi ahí, ¿no? Me da mucha ganas de preguntarte, al menos me pasa a mí, como, todas las canciones o muchas son como historias o que hablan de algo. ¿Cuántas de estas historias son reales y cuántas simplemente te pintó escribir un cuentito? O sea, no sé, cuando decís invierno del 92, ¿por qué le cantaste el invierno? 64% de verdad y 36% de verdad. Hay canciones en que hay mucho de vivencia personal, pero yo creo que ninguna, bueno, ponenles algo, no llora, viste, 21 de septiembre, que son como mucho más reflexivas y que mucho más personales, me parece. Hay momentos que son Roberto, otros que no, viste, realmente. Por ejemplo, ese cálculo que te hice fue en breve descripción de mi persona, que es que cuento, que voy a bajar un trabajo y que voy diciendo lo que es. De hecho, dice, soy de Aries. Sí, y no. Yo soy de Scorpio, ¿no? Personaje. Dice, me llevo bien con mi hermana y de verdad, me llevo bien con mi hermana. En un momento dije, voy a hacer la canción toda de verdad y era un bodrio. Era banco, banco. El día abrido para cantar toda una canción de mí. Es como mucha exposición también, después presentar eso y estar cantando, no sé, vos. Sí, sí, sí. Ahora, desnudarte muchísimo, siento. ¿Qué pasó el invierno del 92? Nada. No pasó nada. No, pintó poner el invierno del 92. Sí, porque rima con... Ahí quiero la magia, ¿no? Sí, no. Sí. No, me pasaba que había... A ver, acá también pasaba. Había un montón de programas en Uruguay de la televisión, cuando se veía más televisión abierta, que era Verano del... Sí, Verano del 94. Se llama así el programa, Verano del 89. Verano del 90. Bueno, el tema de los piojos, que es Verano del 92, ¿es? Sí. ¿Cuál? El de los piojos, Verano del 92. Y Verano del 88, la serie de Cris Morena. Y los programas, yo decía, ¿por qué siempre son los programas internos? Claro, claro, claro. ¿Por qué tienen un programa que es en invierno? Que pasan... Otonio, ¿no viste eso? Está muy bien, está muy bien. Y ahí fue que se hacía el nombre de la canción. Che, están presentando el nuevo álbum Lámina 11. El arte de tapa que acá tenemos. Mirá, si querés, Nati, agarra... Ah, ahí están las láminas. Ahí está. El arte aluda al conocido test que maneja la psicología para estudiar la personalidad en base a los datos que surgen de lo que una persona ve en una serie de 10 láminas. Va por ahí. Yo veo ahí algo. Yo veo pulmones. Estas imágenes se caracterizan por ser ambiguas, en su significación, permitiendo que se proyecte la personalidad del sujeto. ¿Por qué? ¿De dónde sale este concepto? El test se llama el test de Rorschach. Sí. Juguemos. Era un psicólogo, psiquiatra y artista plástico. Además, lo cual me interesó. Capo, claro. Germán Rorschach, suizo, que inventó, él creó ese test de 10 láminas en donde, supuestamente, cuando un paciente hacía el test, decía lo que veía y según lo que veía era como clasificado o encasillado en determinada patología. Y hoy te lo hacen antes de entrar a un laburo. Sí. Yo lo tuve que hacer, creo que pasé, pero no sé. Sí, sí, a mí me lo han hecho. Sí, a mí también. Y como el disco tiene un montón de temas que en el núcleo central, que hablan mucho de la polarización, de la radicalización, de las echadas de culpa, de la eterna clasificación que seguimos haciendo sobre los seres humanos, me pareció interesante que este test, hoy por hoy, eso de clasificarte según lo que vieras, ¿por qué estamos teniendo como sociedad esa necesidad eterna de seguir clasificando a la gente? Claro. Y sobre todo, entre A y B, ¿viste? Entre dos cuestiones. Sí, como si solo fueran todos dos grietas. Claro, claro, griles. Exactamente, esos grises que se están extinguiendo, que estamos todos de acuerdo. Y que tiene que haber más grises. Debería haber más. Y acá en el test de Rorja me parece eso, que la canción que habla, hay una canción que es Rorja justamente del disco, la que se dio el video. Si lo vieron a esta hora, ya está en YouTube disponible. Ya está en YouTube, ponle un pedacito para que lo veamos. Está buenísimo. Como la persona que va a hacer el test dice, bueno, yo no les voy a decir lo que ustedes quieren que yo vea. Yo, ¿acaso lo veo manchas? Si tengo todo mi derecho a ver manchas, no me voy a... Perfecto. No me quiero ni a ver, irá. No quiero ni lo bueno ni nada. Claro, perfecto. No me clasifiquen por esto. Entonces, justamente el eslogan de la canción es, solo veo manchas. Buenísimo. Bueno, se emocionó, Flor. No entiendo por qué. No me pregunten. ¿En qué momento se emocionó? ¿Qué pasó, Flor? Estoy re llorando. ¿Qué? No me pregunten. No, porque escuchaba mucho las canciones de la banda en otro momento de mi vida y como, nada, no sé, tenerte hoy acá y hacerte preguntas y todo como... Me emocionaste. Pero es linda la situación, Flor. Sí, bueno, pero no puedo llorar todo el tiempo. Mira, todo un hecho que no sea, Argentina está igual, Uruguay es uno de los países con más problemas de la salud mental que hay. Ah, mirá, no sé ni eso. Ustedes saben que Uruguay, a nivel de suicidios... ¿En serio? No sabía. Está en el top. No sabía, che. No, no sabía. No. No, no, es increíble. O sea, de Latinoamérica... Tenemos muchos oyentes uruguayos nosotros. Sí, bueno, de Latinoamérica... Pero ¿qué pasa? Son temas que no se hablan, ¿viste? Son temas que todavía son tabú. Sí, sí, sí. Y la cantidad de suicidios de gente joven. ¿Y por qué pensás que pasa allá? No sé. Diferente a otros países. Eh, no sé. Nosotros acá creemos que... O sea, yo te digo, con Uruguay nos pasa que decimos, uh, ¿qué más Uruguay? Como que creemos que está todo mucho mejor que acá, digamos. Bueno, anda a la parte oscura. Ah, mirá. Y está re complicado, ¿viste? Estamos a niveles de suicidios de las sociedades nórdicas que, viste, que son tan primero, ¿viste? No, no lo había escuchado nunca, mirá. Sí, yo creo que todo esto, viste, que también del test me parece que también es como sensibilizador en ese aspecto, ¿viste? Sí, sí. Del eterno encasillamiento, ¿viste? Yo qué sé, yo también hablaba de la búsqueda de Chávez, hay canciones que hablan de buscar siempre culpables, ¿no? Hoy. Lo lógico que es, en ese mundo polarizado y radicalizado, nunca la culpa la tengo yo, ¿no? Siempre está allá. Todo lo que me pasa es por la culpa del que está en el otro bando, digamos, ¿no? Y la autocrítica es lo último que queda. Entonces hay un montón de canciones que también hablan de eso. Que yo te digo, yo no es por ponerme tampoco, ustedes lo saben en todas las canciones del cuarteto, nunca, como decirles, bajamos líneas. No, 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 no. Es como poderte en un plano observador y decir, mirá. Sí, es como, mirá, para analizar. Mirá, mirá, mirá qué pasa. Poner el tema sobre la mesa. Yo te quería preguntar, ¿me puedo preguntar algo? Sí, sí, puedo poner un poquito el video. ¿Qué onda del rap en tu vida? Porque hay mucho de rap o del fraseo del rap en tus canciones. Quiero saber qué escuchabas de chico, cuál era tu influencia con el rap. A mí siempre me gustó mucho, el primer, te soy sincero, el primer rapero que vi que mezclaba cuestiones que me gustaban fue Eminem. Perfecto. Que mezclaba cuestiones que hasta tenían rock, pop. Es que ahora pasa eso. Bueno, pero fue un precursor de todo eso. A mí me gustaba tanto el rap tan cerrado, por eso me gustaba, pero no tanto. Y yo creo que Eminem fue un inspirador importante. Y mucha palabra. Y también yo siempre digo, a mí me encanta la payada. Bueno, que la payada es un freestyle. Ahí está. Entonces el contrapunto de Humano y Computadora es que es una payada. Sí, sí, sí. 100% sí. A mí me gustaba ir a las domas que se llaman allá en Uruguay, que me llamaban mis viejos, ¿viste? Y era para ver a los payadores. ¿Cómo estos tipos improvisan con él arriba? Es increíble. Che, y la música sí que está hoy más de moda, el trap, ¿te gusta? ¿Qué pensás? O también esto del contrapunto con la computadora, de cuando interviene tanto la tecnología en la música y el autotune. ¿Cuál es tu opinión? Es que, para mí es como en todo, hay cosas buenas y cosas malas, ¿viste? Y te digo más, hasta en el rock. Con el cuarteto somos una banda, obviamente, nosotros nos hicimos escuchando a los Beatles, a los Rolling, a Led Zeppelin, a Pichoy y todo eso, y fue la música de la adolescencia la que te marca toda la vida como un sello, digamos, ¿no? Pero después todo lo que vino en adelante, a mí de cada género, si hay algo que me interesa y me gusta, las producciones o las canciones, sé que hay cosas buenas y malas. Obvio. Y lo que es bueno, ustedes lo saben, artísticamente aporta para la canción, lo metemos, ¿viste? Vieron Marioneta, es una canción que tiene media cumbia peruana, media punk de los Beatles, ¿viste? Sí, sí, ya como que está en multigénero todo, y eso está bueno. Y sí, y se aporta, la verdad, que lo tomamos. Sí, ¿sabés qué palabra quiero adoptar de los uruguayos? Pila, me encanta. Ah, guau. Sí, me gusta pila. Me encanta. Se me metieron pilas. Salado. Salado. Salado, está salado. Muy bien que... Ah, una pregunta, ¿vos de eso no tenés idea? Vos tipo esos días te entregás a que te lleven a donde te lleven? ¿O sabés bien? ¿De los shows? Sí. No, lo sabemos bien. Pero vos tipo... Yo, Alvin el Batero, no. Hablo por mí, no quiero hablar por los demás. Hay una opción que decir, yo ya sé que estos días estoy tocando por todos lados, me entrego y que me lleven. No, yo más o menos tengo mi itinerario y todo. Sí, sí, sí. Me están diciendo que hay un challenge en TikTok de repente. Me gusta. Amo. ¿En serio? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Contanos un poco. Le soy sincero. Acá tenemos la reina de TikTok. Yo lo hago. Bueno, yo de TikTok me entero todo por mi hija. Sí, sí. Nada más por Federica que... ¿Cuántos años tiene tu hija? Once tiene. Ya sabe todo. Me dice, papá, ¿sabés que tu video está viral? Sí, sí, te cuenta ella. Bueno, hay un desafío en... No sé cómo se llama. Sí, challenge. Va a ser un challenge, va a ser unos dúos, un dúo, un dúo. Ah, dúo. Donde están las láminas de Rorschach y la gente que entre por TikTok que diga qué es lo que ve. Ah, el dúo. Ah, perfecto. Exactamente. ¿Vos ve qué pasa? Cada canción de los ocho temas tiene una lámina asociada. Perfecto. Y, justamente, el tema lámina once es porque es la lámina que no existe. Perfecto. La lámina once que también puede ser, la tapa del disco es el escudo del cuarteto ceráldico que hay, que también puede ser la lámina once, pero es la lámina que ustedes pueden ver solamente. Me encanta. Pueden ver solo manchas y seguir felices por el mundo sin que nadie los clasifique de nada. Mejor. Vemos un poquito del video. ¿Lo tenés ahí, Pulpo? A ver, ¿este salió ayer? Salió ayer. Mejor que lo intento, no me señalen, también yo lo rame. Uy, está lindo. Madre. Con un aspecto de cámara. Solo veo, veo, solo 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 veo, que lindo tocar esto en vivo. Uy, estás saldando ahí, cantando a los gritos. ¿Te divierte hacer grabar estos videos? Me encanta. ¿Te divierte? Me encanta, me encanta. ¿Se tomó cuántos días por el grabación? Estos fueron dos días de grabación, pero de siete de la mañana. Sí, sí, sí. Es un arte tremendo. Un charpado. No, es tremendo. La verdad que lo hicimos con Charlie Gutiérrez, un director uruguayo, que habíamos hecho el hijo de Hernández con él. Vieron que tiene un anguinho de las manchas también con él. Mirá. Y el de ya no sé qué hacer conmigo lo hizo él también. Ah, sí, el de la letra. Tienen terrible equipo, gente muy talentosa. Esto lo pueden ver entonces en YouTube, el Cuarteto de Nos. En el canal de YouTube. Tremendo. Arranca medio ranchero, con una guitarra ahí, de repente se pone. Sí, medio como un country raro. Sí, sí, sí. Al principio va a parar. Muy bueno. Espectacular. Che, gracias por ver. No, muchísimas gracias a ustedes. Es divina la pregunta. Gracias, de verdad. Así que esperemos verlos a todos. Es un honor para nosotros. Aquí en Buenos Aires, en el Movistar Arena, que en noviembre tenemos. No, Movistar Arena. Un hito para el Cuarteto. Es increíble sitio. Es tremendo el lugar. Ah, bueno, vos fiché. Sí, sí. Sí, sí. Muy imponente. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Un gusto a favor. Gracias. Bueno, que necesites y después se quieras venir de acá. Sí. En tu casa, como decimos a todos. A ver que venden las manchas también acá. Sí, me gusta. A full. Y hacer el challenge de TikTok ahí a full. Dale. Muchas gracias a ustedes. Nosotros ya tenemos... Decimos que llamar a mi tía, que me estaba llamando. Dale, 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 dale.